Es un momento único, que bueno, cada vez está más cerca y bueno, entrenándonos como siempre para tratar de dar lo máximo de nosotros y dejar todo arriba del rim. Bueno, ¿qué cambió a partir de que conociste a Horacio Anselmi y empezaste a tomar contacto con la gente de alto rendimiento, de la municipalidad? ¿Qué cosas te aportaron para tu carrera deportiva? Bueno, en la parte física la verdad que hemos mejorado mucho a partir de eso hay cosas que nos faltaban que por ahí nosotros no éramos conscientes y bueno, a partir de eso se empezó a laburar en esas cosas y bueno, pudimos mejorar mucho. Ahora el 26 va a ser lo que es la última pelea como amateur y bueno, ya nos estamos entrenando para lo que se viene que es el debut profesional, nos venimos entrenando como siempre sin dejar de entrenarnos y a tratar de dar lo mejor siempre. Bueno, Horacio Anselmi habló muy bien de tus cualidades físicas y de tu proyección, ¿no es cierto? Claro está que la clave es el entrenamiento. ¿Cómo te llevas con el entrenamiento? No, la verdad que soy un chico que me gusta entrenar, siempre me entreno, lo que es la parte física, la parte técnica, no tengo problema con eso. Y con el box sos fanático, fuera del entrenamiento, digamos, ¿dedicas tiempo a mirar, a ver otros boxeadores, a conocer más? Sí, siempre, siempre. Mirando también se aprende y bueno, siempre trato de mirar a los boxeadores que a mí me gustan, con las características que más o menos yo busco y bueno, tratamos de copiar algunas cosas, siempre teniendo un estilo propio, pero siempre observando. ¿Qué tipo de boxeo te gusta más? Bueno, yo soy un... me gusta mucho Cotto, siempre miro sus peleas y bueno, siempre esa clase de boxeadores me gusta mucho. Bueno, ya casi casi de convertirte en profesional, también aparecen oportunidades, ¿no? Esto de ir a entrenar a Estados Unidos, ¿cómo lo tomaste? ¿Cómo te cayó? Y la verdad que sería un sueño, es una posibilidad única, una experiencia única, que ojalá se concrete y podamos aprovecharla de la mejor manera, ¿no? Bueno, Rubio es un hacedor también de talentos en Estados Unidos. Sí, sí, la verdad que estoy muy feliz con esa posibilidad y bueno, hay que aprovecharla al 100%. Y cómo es tu vida, ¿es más o menos normal o está todo aplicado al deporte? Sí, bueno, desde que me levanto, la alimentación también es muy importante, me levanto, desayuno, entreno, los descansos también son importantes, me acuesto temprano y bueno, esas son también parte del entrenamiento, ¿no? Bueno, y Boca, ¿qué tan importante es? Y mucho, la verdad, salimos campeones.